Hoy quiero compartirte una reflexión. ¿Por qué? Porque creo que se nos está yendo la olla, se nos está yendo la olla con el control del peso, con el control de los pasos diarios, con el control exhaustivo de lo que comemos, con el control de cuántos ejercicios hacemos, cuántos entrenamientos a la semana... Bueno, vamos a ver. ¿Qué queremos en la vida? Lo que queremos es vivir más años con mejor calidad. Yo al menos lo que quiero es vivir más años, pero que estos años sean de mejor calidad. Para eso, ¿qué se necesita? Tener una vida activa, mantenerte hidratado, mantenerte desestresado o tener un buen control emocional, hacer ejercicio, entrenar fuerza de 3 a 4 o 5 veces a la semana si quieres, ¿vale? Vale, estas son las bases, pero ¿qué pasa? Que lo llevamos al extremo, lo llevamos al control exhaustivo y entonces nos vienen los miedos. Miedo a si no me peso un día o si veo que he subido un kilo ya me causa ansiedad. ¿Por qué? ¿Qué más da el peso? ¿Qué más da lo que peses, no? Simplemente es una variable que puede cambiar de arriba a abajo según lo que tú hayas comido, si has comido más o menos carbohidratos, si has entrenado o no... Pero ¿qué más da ese peso, no? Si lo que te tienes que centrar es en que tú te sientes mejor, ¿no? En si ese entrenamiento y ese ejercicio te está haciendo bien, te está aportando buenas sensaciones corporales, te sientes más fuerte, te sientes más feliz, liberas endorfinas, ¿no? En esas son las sensaciones en las que tenemos que fijarnos un poquito, ¿vale? Reivindico un poquito esto porque lo veo, bueno, en consulta, lo veo en mi día a día y con mucha gente. Las redes sociales, pues bueno, al final hacen bien y a la vez hacen mal según cómo uno interprete las cosas y cómo se lo autoimponga a sí mismo, ¿no? Entonces, vivimos en una autoexigencia, ¿no? De mantener un peso, de mantener los 10.000 pasos, de entrenar sí o sí esos 4 o 5 veces a la semana, cuando en realidad lo que tienes que priorizar es tu bienestar, ¿no? Tú disfrute, que te estés recordando vivir, ¿no? Eso lo simboliza, lo dice muy bien, ¿no? Hay que recordar vivir, ¿vale? Y tanto control, ¿vale? Tanto si, aunque el que diga que tiene una dieta flexible porque come también sus pizzas, sus helados, su de todo, pero si llevas a la misma vez un control de un conteo de calorías, llevado al extremo, me quiero referir, y le causa ansiedad no registrar esas calorías, lo tiene que hacer siempre por, no simplemente por alcanzar un objetivo y si no lo haces un día no pasa nada, no, no, no. Me refiero a aquellas personas que les causa esa incomodidad de, hostia, si no me peso un día, fatal, si no llego a los 10.000 pasos, pues fatal, tengo que, aunque esté cansado y reventado, y sean ya las 10 de la noche, tengo que salir a dar esos 10.000 pasos. No hay que llevarlo tan al extremo, ¿vale? Hay que vivir, hay que disfrutar de la tranquilidad también, ¿vale? Tanto control exhaustivo no va bien, ¿vale? Por eso yo, la gente me pregunta, ¿por qué no haces medidas corporales? Las hago según qué personas, pero no suelo hacer medidas corporales, no suelo valorar ahí los resultados obtenidos, porque me da igual si tienes un centímetro más de bíceps o no, a no ser que tengamos un objetivo de culturismo, y aunque sea estético, sobre todo lo que va a hacer que al final tu músculo crezca va a ser que tengas un ambiente emocional sano y que estés disfrutando de tus entrenamientos, de tu día a día, de tu alimentación, no que tiendas a evitar alimentos porque si no estéticamente te vas a ver peor. Esta clase de comportamientos, de evitación, de control exhaustivo, no vienen bien, ¿vale? No vienen bien y pueden desembocar en trastornos, ¿vale? Con la alimentación, con el ejercicio, con cosas que deberían ser aportarnos salud, no quitarnosla, ¿vale? Así que nada, espero que este mensaje llegue a bastante gente, aunque no soy un canal grande, pero creo que hace falta este tipo de mensajes porque, bueno, creo que somos al fin y al cabo un animal que funcionamos por extremos y tenemos que dejar esa línea del todo o nada y movernos más en esa escala de grises y permitirnos disfrutar un poquito más, ¿vale? La tranquilidad de tomarnos una semana de descanso, de descarga del entrenamiento y de no llegar a esos 10.000 pasos, de no tener un control del peso, eso también nos va a venir bien, ¿vale? Así que, bueno, nada, esto era todo, a seguir entrenando, ¿vale? A seguir creciendo entrenando. Crecer entrenando, pero con cabeza. ¡Gracias!